qué tal amigos que me siguen en las redes sociales les saludo con mucho gusto a toda la gente que siempre me apoya muy agradecido con ustedes pues aquí les dejo un pequeño vídeo de lo que fue este fin de semana tras el paso del huracán hillary por nuestras costas de jalisco ha dejado una fuerte marejada lo que se está viendo aquí este el derrumbe es un lugar que se llama mar y tierra un club de playa que existió hace más de 20 años atrás 30 años quizás eso fue derribado por este decisión propia de los encargados dueños este no tiene nada que ver con la marejada de mar de fondo sin embargo este lo que están viendo ustedes de oleaje fuerte pues eso sí es real es lo que ha dejado un huracán y pues aquí les dejo un poco este para que conozcan este pues que pues siempre barra de navidad sufre de sus estragos de la fuerte marejada nos quedamos sin playa por algunas semanas pero barra de navidad siempre estará de pie ante la adversidad así es que amigos aquí siempre vamos a estar mostrando los vídeos pero sobre todo la fantasiosa playa de barra de navidad bien pues aquí con mi amigo julio de barra de navidad para que se acuerden siempre todos los amigos que alguna vez los saludaron amigo julio de aquí de barra navidad que invita siempre que visiten nuestras playas a pesar de todo barra siempre está de pie saludos